La victoria electoral de Javier Milei en las elecciones primarias abiertas da un indicio de un fenómeno que sucede, sobre todo cuando llegan gobiernos progresistas al poder y cuando hay descontentos en las poblaciones. Argentina viene de un proceso muy complicado después de una gestión macrista de la derecha neoliberal tradicional que heredó a Argentina una deuda con el FMI impagable en la que por cierto México intervino para poder renegociar una vez que Alberto Fernández, presidente de Argentina, asumió el poder. La crisis económica no obstante ha seguido profundizándose por lo impagable de la deuda, por la gran presión de los actores internacionales, Estados Unidos, el FMI mismo y por la crisis de la pandemia. Hay que analizar cómo es que el descontento de las poblaciones está siendo capitalizado por políticos que aparentan tener un discurso disruptivo. Milei es alguien que habla de romper con la élite política cuando pues él mismo está siendo parte de esta élite política y favoreciendo, buscando favorecer a los grandes capitales con su política económica que plantea para llegar a ser presidente de Argentina. No es un fenómeno exclusivo de Argentina, lo hemos visto en Estados Unidos, en Brasil. Hemos visto candidatos de este tipo de comportamiento y de perfil que apelan a las masas y que capitalizan, como lo decía, el descontento de los sectores populares. ¿Qué errores estamos cometiendo en el discurso, en la práctica del poder, en el ejercicio de la política? ¿Y qué tenemos que hacer para evitar y para confrontarnos con estos poderes? Son preguntas que debemos hacernos urgentemente. Son preguntas que debemos hacernos urgentemente.